La verdad contra la intolerancia. A punto de concluir el presente año, este se ha convertido ya en el más mortífero para los periodistas que ejercemos esta actividad en territorio mexicano. De acuerdo a la organización Artículo 19, durante 2022 son ya 17 los comunicadores asesinados, convirtiendo así nuestro país en uno de los que más ataques de este tipo registra. El reciente atentado contra Ciro Gómez Leiva obliga a recordar que este clima de violencia contra los informadores, equiparable al sufrido en zonas de guerra, es alimentado un día sí y otro también desde el púlpito de la mañanera, donde se trata de desmentir y ridiculizar a quienes osan disentir de la voluntad presidencial y sus otros datos. En Aguascalientes, durante el sexenio del nefasto Martín Orozco, la situación no era muy distinta, pues si bien no se llegó al homicidio, quienes no estábamos de acuerdo en reproducir sus mentiras, ya sabíamos a qué nos ateníamos. Desde la represión, vetos informativos, presión a medios de comunicación para deshacerse de los reporteros, a quienes se nos calificaba como incómodos para el sistema, hasta las auditorías, presiones y la ilegal detención en dos ocasiones del periodista José Luis Morales Peña. Orozco ya se fue afortunadamente y en una actitud completamente diametral, la gobernadora Tere Jiménez y su vocero Quique de la Torre han mostrado un respeto y apoyo total a la labor de los comunicadores. Quedan por supuesto algunas rémoras que se resisten, pero han debido irse alineando. Confiamos que Aguascalientes siga siendo, para el ejercicio periodístico, un oasis dentro del caos nacional.